El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 31 de diciembre, la Iglesia recuerda a San Silvestre. Este pontífice se ha hecho famoso porque le correspondió gobernar a la Iglesia Católica en la época en la que se acabaron las persecuciones y el emperador Constantino decretó plena libertad para practicar en todas partes la religión de Jesucristo. A San Silvestre le regaló Constantino el Palacio de Letrán en Roma y desde entonces estuvo allí la residencia de los pontífices. También tuvo este Papa la suerte de poder construir, con la ayuda de los fieles, la antigua Basílica de San Pedro en el Vaticano y la primera Basílica de Letrán. Durante su pontificado se reunió el Concilio de Nicea, en el cual los obispos de todo el mundo declararon que quien no crea que Jesucristo es Dios no puede pertenecer a nuestra santa religión y compusieron el credo que rezamos los católicos. Dicen que a San Silvestre les correspondió el honor de bautizar a Constantino, el primer emperador que se hizo cristiano. El pontificado de San Silvestre duró 20 años y transcurrido todo en medio de una gran tranquilidad y completa libertad para la Iglesia. Murió el 31 de diciembre del año 335, A edad muy avanzada, alabado y bendecido sea el Señor. En todos sus santos. Amén.